¡El Mirado! Seguramente retomaremos alguna otra cosa más loca en el otro disco que venga ¿Ya normal en usted? Claro, pero estamos medio así con ganas de hacer cosas serias Dice la edad, dice Blades Hay tiempo para todo Hay tiempo para estar loco, hay tiempo para este acuerdo Hay tiempo para irse, para volver Hay tiempo para vivir, para morir Para todo hay un tiempo Y creo que Laurel está en un tiempo donde tenemos ganas de hacer la música Que hacíamos originalmente antes de hacernos humoristas Porque empezamos a descubrir, a encontrar, viste, esos papeles que vos dejás en carpeta Que se te ponen amarillos y que vos pensaste que ya perdiste Y empezamos a encontrar temas que hacíamos con Cito Segovia cuando éramos Laurel 2 Con el turco Berasar Con toda una gente maravillosa del Chaco acá en Corrientes Con Rudy y Nini cuando Nini tenía pelo y yo también Y nos agarró la gana de tocar música Y empezá a experimentar desde lo clásico, inclusive dejar de enchufar, viste Grabar con guitarras acústicas, con bajos acústicos, los acordeones, bueno Así que salió una cosa linda ¿Será entonces que la A lo vuelve nostálgico a uno? Sí, seguro, porque ya tenés que recordar Primero te dice, mirá que te queda poco tiempo Porque no es como cuando... ¿Me tenés lechango o por qué? Claro, viste, no es como cuando tenés 20 que vos decís Ah, soy inmortal Aún hay una edad, nosotros ya pasamos los 45, todo Y es una buena velocidad 45 Entonces dijimos, ya empezamos a no perder tiempo A tener ganas de hacer algunas otras cosas Pero seguimos, loco, seguimos haciendo radio Estamos en Radio Continental con Carlos Haciendo humor Aldi sigue laburando con discos Él sigue haciendo producciones discográficas Y seguramente vamos a estar haciendo algo... ¿Sabés qué? Debemos una venida al Teatro Vera Así que seguramente este disco nuevo lo vamos a venir a presentar Y nos vamos a sacar las ganas Nos vamos a emocionar, todos nos vamos a comer y todo eso Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo Bueno, gracias a ustedes Y es importante el poder acercarse a la gente a través de los medios Porque es imprescindible el laburo de los medios de comunicación Cuando se hace con responsabilidad Sin manipulación Como en el caso de ustedes Muchas gracias